Con un estilo dinámico y agresivo, Marcel Hirscher avanza por un bosque de puertas. Este austriaco de 24 años, nacido cerca de Salzburgo, es el mejor esquiador de su país. Los Juegos de Sochi serán su segunda participación olímpica. Representar a tu país es en primera instancia una distinción y un privilegio. Los Juegos son uno de los mayores acontecimientos deportivos, si no es que el mayor. En su palmarés falta una medalla olímpica. Su especialidad son las disciplinas de slalom y slalom gigante, ambas de gran dificultad técnica. Vencedor en la general de las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, también se proclamó campeón en slalom en el Campeonato del Mundo, celebrado en Austria en 2013. La temporada está yendo muy bien, prometedora, pero no hay ninguna garantía de que en los Juegos sea igual. El alemán Felix Neureuta es uno de sus principales competidores. Pese a su rivalidad, ambos son buenos amigos. Todos los aficionados austriacos a este deporte confían en que Marcel Hirscher logre muchos mejores tiempos y una medalla en Sochi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!